¿Cómo encontrar el número de identificación de usuario en Facebook? Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Facebook y después vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba. Ahora vamos a deslizar hasta el engrane de configuración y privacidad y vas a presionar en configuración. Después vamos a deslizar hacia abajo hasta la sección de apps y sitios web. Entras aquí, seleccionas cualquier aplicación y después en la parte de abajo dice Soliciten tu identificador de usuario y aparece este número. Este número es nuestro ID o nuestro número de identificación de usuario de nuestra cuenta en Facebook. Tú puedes presionar este botón para copiar el portapapeles y listo. En dado caso de que no tengas ninguna aplicación o sitio web lo que puedes hacer es descargarte esta aplicación que se llama Gipi. Para ello entras en Play Store. Después vamos a buscar la aplicación de Gipi. Te la instalas y es importante que inicies sesión con tu cuenta de Facebook. De esta forma puedes regresarte a este menú y la aplicación se encontrará justo aquí. De la misma forma presionas aquí encuentras tu ID de usuario y listo. Sé que debería de existir otra forma que sea mucho más sencilla sin embargo es la única forma que yo conozco para encontrar este número. Entonces sigue todos los pasos y listo. Ten en cuenta que este número nunca va a cambiar por lo tanto puedes anotarlo en algún lugar si lo necesitas mucho. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.